Ser o no ser golosos, ese es nuestro dilema. Hoy en Wopak no te pierdas estos arrolladitos rellenos de pan para tu tarde de fiesta. Muy pero muy buenas. Comenzando esta tarde de fiesta. Fiesta con estos arrollados de pan dulces en Wopak Fitness. Antes que nada quiero Federico que por favor expliques por qué es que decidimos hacer esta receta. Nos cansamos, así es, nos cansamos de las tradicionales tostadas con mermelada, tostadas con dulce de leche. Tostadas con tantas cosas. Con tantas cosas, así que decidimos llevarlo al próximo nivel. Básicamente empezamos esta decisión diciendo por qué no los aplanamos y hacemos algo totalmente diferente. Y además esta receta tiene algo muy pero muy interesante. Porque básicamente no salió para nada como lo esperamos. Pero igualmente dijimos por qué no, por qué no seguimos y vemos qué pasa con esta receta. Así que lo que nos pasó fue que aprendimos directamente una enseñanza de vida. Intentamos hacer tres panes diferentes con tres rellenos diferentes. Y lo que sucedió es que, como vas a ver en el video, no todos salieron como esperábamos. Segundo relleno decidimos hacer algo bastante particular. Nunca hasta ahora habíamos empezado a hacer rellenos con galletitas. Y la verdad estas galletitas de chips de chocolate nos encantaron. Así que dijimos, por qué no las picamos y las mezclamos con dulce de leche para el próximo relleno. Que por suerte creemos que fue el que mejor nos salió. Pequeño tip para tu relleno con galletita picada. Asegurate que el dulce de leche esté a temperatura ambiente. Y también lo podés recalentar un poco, por qué no, para que sea más fácil todavía mezclarlo. Dicen que en la vida de todo pan llega un momento en el que se tiene que hacer hombre. Se tiene que hacer rol y cobrar sentido. Con cariño, con delicadeza, con tranquilidad, arrollá tu arrollado relleno con galletita y dulce de leche. Y ahora va a ser momento de... Quilombo. Este se llama Hugo Berto desde el principio. Como ves, nos estaba dando muchos problemas encima. Lo hicimos con queso y dulce de leche. Que personalmente amo este relleno. Y obviamente no se nos podía escapar. No se nos podía pasar por alto darte una receta que no tenga proteínas. Por más rica que sea, está en contra de nuestros principios. Así que para crear músculos, para que te desarrolles todavía mejor, agregamos claras de huevo a la receta de la mejor manera que se nos ocurrió. Y como vas a ver dentro de muy poco, vamos a meter el rol en beberlo bien en esas claras de huevo. Con un poco de canela, con un poco de esencia de vainilla, con un poco de azúcar morena. Y directo a la sartén con manteca. Algo clave para darle ese gustito. Ay Dios mío, siempre estamos hablando de la mantequita en Wopac. Pero que podemos decir, la verdad queda muy pero muy rico. Tenés cuidado que no se te queme. Anda girándolo, el bucelecha adentro se va a ir derritiendo. Así que por favor, no te vuelvas loco. Tenés paciencia, que va a quedar todavía más rico cuando lo termines de hacer y lo sigas en tu plato. Personalmente, podría morir por manteca de maní, pan y mermelada. Fue bastante más difícil manejarlo dentro de la sartén. Como podés ver, tuvimos que hacerle algunas especies de sellamientos. Aunque igualmente, ¿cómo quedó? Tratarlo con cuidado fue el secreto. Quedó, la verdad, increíble. Algo que me cambió la vida, me cambió la forma en la que voy a decidir hacer mis desayunos por el resto de mi vida. Una pequeña recalentada al primer rol. Y es momento. Momento de la magia. Momento de silencio. Respeto. Admiración. Contemplación. Y, obviamente, un buen replay. Dale me gusta si todavía no probaste la receta, pero ya te gustó. Y para terminar esta receta, un poco de salsa de chocolate y no podés faltar azúcar impalpable para el toque final. Te lo aclaramos por las dudas, por si las estás buscando para probar en tu casa, porque quizás te gustó. Y, momento, momento, crucial momento de aprender algo de la vida. Todo, absolutamente todo. Hasta Hugo Berto tiene solución. Así que dijimos, ¿por qué no rescatarlo? Hugo Berto nació en una fábrica de panes integrales, por lo que tenés que tener en cuenta, que, a diferencia del pan blanco que se mezcla con leche, este no tiene leche. Es mucho más seco. Entonces, cuando hagas el rol, puede que se te complique y se te termine quebrando, como le pasó a Hugo Berto. Pero, igualmente, si algo está relleno de dulce, de leche y queso, en Wopac merece una segunda oportunidad. Así que decidimos ponerle un poco más de salsa de chocolate. Y para el toque final, te pusiste creativo. La verdad que te aplaudo. Nunca pensé que esto me podría filmar en vivo y en directo. Frutos rojos congelados. Efecto humeante. Efecto Wopac. Efecto, me lo estoy comiendo con la mente. Esperamos que te haya servido este video. Esperamos que pruebes estas recetas con los rellenos que se te ocurran. Simplemente pasala bien. Disfruta de esta vida fitness. Y todo lo que tiene para ofrecerte. Esto es todo. Esto es Wopac. Hasta la próxima.